Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Infinito, presentado desde Catar por el Banco de Vivienda, junto a Jaime Macías. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Arranca la Copa del Mundo. Así es. Primero, ¿cómo te ha tratado Catar? ¿Cómo has llegado? ¿Cómo te has encontrado en estas primeras horas en la capital del país, en Doha? Bueno, con la sorpresa de una ciudad que está esperando la llegada de los turistas, que todavía estamos esperando un poco ese ambiente mundialista y con una infraestructura impresionante para albergar esta Copa del Mundo? Pero me parece que todavía falta que esa infraestructura se llene de gente y es lo que esperamos que pase en los próximos días. Muy bien. Como mi primera transmisión va a ser el día lunes en el Jalifa Stadium. Es el único estadio que por ahora conozco. Creo que también has visto el estadio donde Ecuador va a debutar, porque vamos a comenzar hablando un poco del primer partido que es Ecuador frente al anfiteo en Catar, Jaime. Es un estadio, Vizca, que simboliza un poco lo que es la cultura con esta carpa de Medio Oriente y cuando tú lo ves por dentro, no es solamente eso que se ve por fuera, es todo tapizado. Es una maravilla, pero también es muy alejado, queda un medio de la nada. ¿Sabes a qué me hizo acuerdo? A cuando llegué a Sudáfrica y me encontré con el Soccer City imponente como tal, pero también un poco en un escampado en medio de la nada. Es mi primera vez en Asia, digamos, específicamente, porque sí, una vez estuve en las costas de Turquía y futbolísticamente una vez estuve en Australia, pero en el Medio Oriente nunca había estado. Y tú, que tienes mucho más mundiales que yo y que has recorrido el mundo mucho más que yo, quería saber un poco de lo que es. Uno más, uno más. Quería saber tu impresión. No, no, pero quería saber tu impresión de lo que te ha llamado la atención de Catar y de lo que esperas de esta Copa del Mundo. Bueno, a ver, primero vamos a describir a la gente dónde estamos cada quien, porque estamos relativamente cerca. Esta es una ciudad que es la capital del país. Aquí viven dos millones de personas, de las cuales 400.000 personas son cataríes. El resto son extranjeros que trabajan aquí en Catar. Mi impresión es la de un lugar extremadamente organizado, muy bien controlado todo, con un gran sentido de la preparación para muchos aspectos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, he salido a caminar por aquí por este barrio que se llama la perla o perl, de acuerdo a la palabra en inglés. Y dentro han tenido la delicadeza que dentro de, debajo de un túnel, se muestran fotografías, Jaime, donde se ve la evolución de cada una de las zonas que están dentro de esta isla. Y es francamente asombroso ver cómo todo se ha ido transformando en un espacio aproximado de 10, 15, 20 años, como mucho. Entonces, por ejemplo, pensaba hoy que fuimos al estadio Jalifa, que es allí donde se juega la final del Mundial Sub-20 de 1995, que gana Argentina el primer título con José Néstor Fekerman, con Juan Pablo Sorín, Leo Biagini, dentro de otros jugadores, el Caño Ibagaja. Ese es el estadio Jalifa. Dice ahí que cabían 60 mil personas, el estadio fue reformado para esta Copa del Mundo, más o menos son 40, 42 mil espectadores. Y también está en una zona donde era todo desierto. Yo me quiero imaginar lo que sería Qatar en 1995, y creo que sería, Jaime, aproximadamente un 20% de lo que hoy estamos viendo. O sea, la evolución del país, la transformación del país, ha sido francamente notable. Y eso es lo que me llama un poco la atención. Todas instalaciones de primer nivel, todo hiperorganizado, y un clima cálido, porque estamos acá a punto de entrar al invierno, pero todavía un clima cálido. Durante el día este ha sido un poco también un tópico. Los seleccionados, porque los entrenamientos no son en centros climatizados como son la gran mayoría de los estadios, excepto el 974, está parcialmente climatizado. Porque en el resto, la temperatura será controlada aún cuando haya cuatro partidos por día y el primero se juegue en un horario muy difícil, como es el de la una de la tarde. Y dicho esto, y decías, ¿cómo habrá sido Qatar en el 95? Bueno, y está claro que este es un país que siempre quiso ir de la mano del fútbol, porque organizar un Mundial Sub-20 para un país no potencia futbolística, para un país que no ha tenido antes de eso participaciones mundialistas en ninguna categoría, es el primer paso para futbolizarse. Podemos tener el ejemplo ahora de Canadá. O sea, Canadá va a albergar un Mundial de mayores cuando en el 2007 albergó un Mundial Sub-20 también. Y a partir de ahí, Qatar fue involucrándose con los Mundiales de clubes, acá se jugaron varios Mundiales de clubes, el último que gana Guardiola con el Barça lo gana acá en Qatar también. Después con la participación o la candidatura para el Mundial, que la terminaron ganando, y con la compra y con la inversión en el Paris Saint-Germain. Entonces, cuando uno ve los países del Golfo, este es el que más ha invertido en el fútbol, el que más ha involucrado en el fútbol. Y mañana, o sí, imaginamos que ustedes escucharán esto antes de que arranque la Copa del Mundo, mañana arranca la Copa del Mundo acá en Qatar con los anfitriones. Qatar, el anfitrión no es debutante en un Mundial desde Italia en el 1934, fíjese el tiempo que ha pasado, frente a la selección ecuatoriana en un partido que se movió de la fecha original para darle el realce de ser la inauguración, el debut y todo lo que se espera. Antes de meternos en ese partido, Jaime, nos situamos. Jaime está más hacia esa zona, esa es la zona, digamos, del centro de Qatar, del centro de Doha, que es la capital, la zona de Corniche, donde está el hotel, gran lujo que tiene el señor Macías. Yo estoy en una zona un poquito más alejada, más modesta, alojado por la gente de Telemundo que gentilmente me ha cedido este espacio para poder participar, y de Fútbol Infinito. Y bueno, más allá de la descripción, obviamente, Jaime, estamos aquí porque el esfuerzo de toda la gente que trabaja con nosotros en Fútbol Infinito lo ha hecho posible y lo hará posible durante toda esta Copa del Mundo. Así que queremos agradecer a todo nuestro equipo y a la gente que nos aguanta, que ha seguido nuestras previas, nuestro recorrido de la parte histórica de los mundiales. O sea, hoy comienza el camino, pero el camino para nosotros ya había comenzado. Sí, y estaremos en este espacio específico con contenido exclusivo todos los días gracias a Banco de Vivienda. Seguiremos con nuestra programación regular, nuestros episodios más prolongados en Fútbol Infinito, donde también Banco de Vivienda será parte de nuestra cobertura, pero todos los días estaremos aquí, en este espacio exclusivo de Banco de Vivienda, con todos los detalles de lo que nos va dejando esta Copa del Mundo. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de Ecuador, Jaime, porque hay una situación que es la primera que llama la atención. Más allá de lo que mencionabas, Ecuador mueve un día hacia adelante por petición de Catar para jugar un domingo, para que el partido tenga otro realce, para que la ceremonia tenga otro realce, pero le agarra el fuego cruzado de la situación de Bayron Castillo. Ecuador juega un último amistoso en Madrid, donde tiene la posibilidad de ganarlo, pero en el final hay un penal fallado por parte de Gonzalo Plata. Y ahí, en ese partido, se suscitó la situación de Castillo, que ya venía, creo que no sé si él o la Federación Ecuatoriana de Fútbol, venía un poco en un cierto cuestionamiento, sabedores de la sentencia del TAS, que dictaminaba que Ecuador va a comenzar con una deducción de tres puntos la eliminatoria hacia el Mundial del 2026. Y que, a ver, Castillo es un jugador muy popular en Ecuador, pero yo creo que Castillo no iba a ser titular en el Mundial, y a mucha gente le llamó la atención por la popularidad de Castillo, pero creo que no iba a ser titular en el Mundial, creo que el titular iba a ser preciado, que es quién va a jugar como titular el día de mañana. A Ecuador le sorprende un poco que el TAS sancione, y entre comillas, y no quiero decir algo equivocado, pero la sentencia del TAS es confusa, porque dice algo así como el señor hoy es legalmente ecuatoriano, por ende no podemos ejercer una sanción sobre este proceso eliminatorio, pero la sanción va porque ustedes en el 2015 por ahí no fueron los rigurosos que debían haber sido. Entonces es una sanción retroactiva a algo que pasó en el 2015, no a algo que pasó en esta eliminatoria a la Copa del Mundo. Por eso Ecuador tiene esa sanción en la eliminatoria. Muchos dirán, ¿por qué no hay una sanción sobre Castillo? Porque cuando Chile comienza la denuncia, Chile denuncia la federación ecuatoriana, porque si Chile denuncia a Castillo, lo más posible es que Chile consiga una suspensión para Bayron Castillo, pero que Ecuador o que la federación no tenga responsabilidad y que por ende Chile no consiga su objetivo, que era los puntos, no que Castillo sea sancionado. Por eso es que esto no va por FIFA, sino que termina yendo por el TAS. ¿Cuánto trastocan los planes de Gustavo Alfaro? Futurísticamente yo creo que no los trastocan tanto. Emocionalmente sí, porque ha sacado a alguien de una dinámica de equipo a 72 horas de que la selección llegue a Qatar. Castillo nunca llegó a Qatar, estuvo hasta último momento en esos momentos que se guardan en Estados Unidos. Perdón, en suelo europeo. Pero al frente está también una selección catarívica que creo que merece respeto, que creo que es un equipo que no por casualidad es el campeón de Asia, que es un equipo que en un grupo donde las otras tres integrantes llegan marcadas por la falta de gol, tiene gol. Por ahí no es un equipo que defiende tan bien, pero es un equipo que tiene gol, es un equipo que con esa línea de tres y los carreleros tan profundos hace mucho daño y que su punta y su media punta tienen años jugando juntos porque son los dos atacantes del alzada también. Entonces creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa en lo que va a ser el partido el día de mañana. Así es. Ya hablaremos en nuestro episodio un poquito más en extenso de la dinámica que prevemos del partido, pero para cerrar esta cápsula del Banco de la Vivienda, a ver qué formación prevé la prensa ecuatoriana, en tu caso tus contactos, para Gustavo Alfaro para el debut. La principal novedad es que va a haber cambio en el arco y me parece que Alfaro se guarda silencio porque no quiere confirmar ante la prensa antes de confirmarlo al equipo. Creo que va a atajar Galíndez, el arquero que viene de ser campeón del fútbol ecuatoriano y que fue el arquero que atajó la mayoría de partidos de eliminatoria entre lesiones y malos rendimientos de Galíndez. Preciado va a ser el lateral derecho, Torres del Santos Laguna va a ser el acompañante de hincapié en la saga central, junto a Pervis Estupiñán como lateral por el costado izquierdo, Grueso, volante de contención inamovible, Moisés Caicedo inamovible como su acompañante y el tercer mediocampista José Cifuentes, un hombre que fue una de las sensaciones del campeón de la MLS de Los Ángeles Fútbol Club y que fue extraordinario en los amistosos. Él casi no fue parte de la eliminatoria. Tu amigo Gonzalo Plata va por un costado, por el otro costado va a jugar Romario Barra, que viene de ser la figura nacional del fútbol mexicano y en punta Ener Valencia, que vive un buen momento goleador en el fútbol turco. Es lo mejor que tiene Ecuador a su disposición y me parece que muy poca gente podrá discutir ese once en el faro. Muy bien, muy claro Jaime. El resto lo vamos a profundizar en nuestro episodio de Fútbol Infinito del Día. Así que te agradezco esta primera conexión y agradecemos por supuesto a la gente de Da Vivienda, Jaime. Muchísimas gracias a ti, Vizcai. Muchísimas gracias a los amigos de Banco de Vivienda. Aquí vamos a estar todos los días durante la Copa del Mundo. Gracias a la gente de Da Vivienda. Una multilatina en El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!